Hola, muy buenas chavales, yo soy Dart y tengo que comentaros unas cosillas. A ver, después de grabar la parte número 4, decidí grabar también ese mismo día la parte número 5. Y no sé qué cojones pasó, que la parte número 4 sí que se grabó y la 5 no. ¿Qué pasa? Que yo cuando grabé la última parte, le di a guardar pensando que se había grabado todo y no fue así. Entonces, por eso me veis que estoy aquí. Este tío, ¿qué cojones ha pasado? Que está ahí, se teletransporta o algo, no. A ver, yo utilizo un programa que se llama Fraps, seguramente que la mayoría lo conozcáis y no sé qué ha pasado. Ahora, también, ahí arriba a la izquierda veréis como una especie de... bueno, una especie no, ahí me marcan los frames. No sé ahora por qué, se ha rayado el programa o se ha rayado el ordenador, no lo sé. Y nada, contra eso no puedo hacer nada. Grabé la partida y esa parte, pues, no la puedo recuperar. Así que, más o menos, os voy a decir un poco lo que hice. Lo que hice fue, me fui al casino, antes de entrar al casino, cogí el monedero, porque más adelante me hará falta para las MT y cosas de esas. Peleé contra el Team Rocket y conseguí las gafas esas. Después me fui a... a Pueblo Lavanda para conseguir la Pokeflauta. Y nada, y ahora estoy... estaba consiguiendo los 30 Pokémon para que me dieran el buscaobjetos. Es decir, no he peleado contra nadie y nada, simplemente me he dedicado a eso. Me metí en... como veis, un unífero, esta mierda. Y sigo sin curarme. Me metí en la zona Safari a capturar todo lo posible. Así que... conseguí surf y también fuerza. Le enseñé surf a este. Y luego me fui y le di los dientes de oro a... a la abuelete este de aquí. No, a este no. A este. Y nada, después lo que os he dicho. Me puse a capturar Pokémon y intercambiar. Hay una tía que te intercambia a Farfetch'd por un Spearow en... ciudad... espérate, ¿cómo se llama? En Ciudad de Carmín. Con un sueño. Ya me paso. Es esta tía. Esta chiquilla de Kiosk lo cambia. Y todo lo demás ha sido, pues eso. Tener 30 Pokémon para conseguir el buscaobjetos. Que vamos a ir ahora por él. Para poder conseguir los dos restos que hay en el juego. Y poder hacer algo. Porque si no, ya ves cómo vamos. Aparte, el siguiente gimnasio es chungo. Porque es el del tipo veneno. Y ese, pues, o me pueden reventar o... O ya veremos qué pasa. Pero sin restos no quiero ir. Te lo da este, el buscaobjetos. Y bien, lo que pasa es que expliqué lo de restos en la parte anterior. Pero como ya he dicho, no se grabo, no se por qué. Y espero que esta se grabe, si no me cagaré en algo. Y te lo da donde están los dos Snorlax. Snorlax, perdona. Usas la Pokéflauta. Que sí, que bla, bla, bla. Para tu casa. Y aquí, tú apretas. Y no te dan nada. Pero te pones aquí, y haces así. Buscaobjetos. Y aquí tenemos los primeros restos. Que se los vamos a dar a Goku Super Saiyan Blue. Y luego los siguientes están donde está en el otro Snorlax. Como son unos tragaldabas, se ve que dejan por ahí los restos. Y los recogemos nosotros, ya está. Y esto se lo vamos a dar a nuestro compañero Bulbo. Sí, le vamos a dar el buscaobjetos. Este es Monix. Vale. Y ahora que ya tenemos restos con los dos. Lo que vamos a hacer es que se les llene la vida a cada uno para meterlos en el PC. Y poder curarlo los PP. Este gimnasio de aquí aún no lo he hecho. Lo voy a dejar para el final. Porque es que no, no me fío. Y al final... Le voy a enseñar... ¿Dónde está? Onda Voltio... Anido King. Por picotazo. Y que sea lo que sea. Bien, como he dicho, vamos a... A ir curándonos. Mientras peleamos. Aquí hay tíos con Pokémon de tipo volador que los vamos a reventar enseguida. Y mientras nos curamos. Y subimos de nivel. Fuera... Bueno, eso de subimos de nivel. Ya ves, ahora le cuesta, eh. Le cuesta subir. Y aquí esto sin más. Le pegamos, lo reventamos. Y ya con el siguiente sube. Buah, me ha reventado el cabrón. Bueno, ya está a nivel 40. Veamos. Veamos. Datos. Vale. Yo tenía algún caramelo raro por ahí. Que claro, en la parte anterior creo que cogí uno. En lo del equipo Rocket, ese Team Rocket. Creo que era. No sé. No me acuerdo muy bien dónde los pillé. Y de momento lo voy a dejar así. Ahora voy a seguir peleando para que se cure el chaval. Vale, pero si yo una hostia los mato, no los juro. Ah. Qué guay. Vale, ya sé qué hacer. Voy a poner a este. Pero es que ya estamos en las mismas, tío. Tendría que ir cambiándomelos. Y a este no le quedan somníferos. Pues lo primero que voy a hacer es curar a este. Nos vamos a ir a algún sitio donde más o menos no me maten. Ah sí, fui también a por el Magikarp hasta el nivel 19. Pero al final creo que no lo voy ni a usar. Así que dinero que he tirado a la basura. Es que no quedan. Entrenadoras no afecta. Pero me quita uno de vida. Y mientras me curo. Vale, ya tenemos la vida a tope. Es que... Y está a nivel 13, tío. Y de un placaje no lo mato. Uf. Bueno, como este ya tiene la vida a tope. Ya podemos hacer el truco del PC. Déjame. Como veis. Vida a tope. Dejar. Y aquí están pues los Pokémon que he capturado. Más que nada para tener los 30. Capturé una Nidorina. Pero como tenía la piedra lunar. Pues se ha hecho Nidoqueen. Y la voy a poner en mi equipo. Por si acaso. Vale. Y este. No, por si acaso no. Voy a enseñarles fuerza y todo. Fuerza. Por refuerzo. Podría haberle quitado picotazos en unos superos que tampoco lo voy a gastar. Así que. Vale. Ahora ponemos a este aquí. Téremelo, por favor. Muy bien. Y ahora pues nada. A curar al bicho este. ¿Cómo? Pues. Haciendo el truco. Qué triste que es esto, tío. Qué triste. Bueno. También podía meterle drenadoras. Así. Se cura el doble. Así sí. Vale. Y ahora que tiene la vida a tope. Nos vamos al gimnasio. Y le voy a dar otro caramelo raro. Se lo doy y ya. Vamos a llenarle los pps a este. Vida llena. Vamos a llenarle los pps a este. Vida llena, ¿no? No me estoy rayando yo. Sí, vida llena. Bueno. No la caguemos ahora que hemos llegado hasta aquí. Que si no, vamos mal, ¿eh? Vale. Pues nada. Este el primero. Y este por allí. Como veis. Bulbo ya se está quedando atrás, ¿eh? Este tiene nivel 42. Y este tiene nivel 27. Nidoqueen tiene más vida. Ahí, más vida. Más nivel. Vale. Bueno, vamos a ver que nos sale. Vale. Os quería enseñar una cosa. No os la voy a poder enseñar. Pero de bueno. Buf. Pero no es el tipo veneno. ¿Por qué me meten aquí tipo psíquico? A ver. No, no lo entiendo. Volpe. Y encima se está chetando el cabrón. Que no veas. Pues. ¿Qué pasa? ¿Que aquí esto psíquico menos el líder o qué? Onda, bolto. Y así vamos. Drowsy. Este tenía mordisco, creo. Pero ya ves. No compensa. No compensa nada. Que me lo mate. Me da igual. O retrocedió. Cadabra. Es que claro. Tipo veneno. Estoy jodido, chavales. Golpe a tomar por culo. Pero Drowsy aguanta. Ah, pues no. Me creía que Drowsy aguantaría el golpe. En serio. Bueno, chavales. Vamos a ver qué nos sale aquí. Porque aquí puede pasar de todo. Nivel 42. 27. Y... Sin comentarios. Yo creo que abriré con... Con Nido King. Que tiene excavar. Y vamos a ver, chavales. Lo que sea que sea esta. Coffin. Ya empezamos mal. Porque este esbolador no le afecta excavar. Estamos de puta madre. Y encima nos baja la precisión. Odio los Coffin. Mook. Voy a sacar a Bulbo. A ver si puedo. Niña. Nivel 39. Y yo nivel 27. Vale, Bulbo. Duérmelo, tío. Me cago en tu puta vida. Ahora mismo no lo duermes. Vale. Uf. Este tío me da miedo. Denadoras. De puta madre. Y ahora vamos a rezar para que no se despierte. Excavar. Se sigue ciclando el cabrón. No le he quitado nada, eh. Se sigue ciclando el cabrón. Tío, tío. Para ya de ponerle cosas. Vale, pues surf. Si te subes la defensa. Pues ataque especial. Ya está. Oye, tío. No falles. Pégale. Nos han salvado las drenadoras. Especial. No. Pégale. Cofin. Otra vez. Bueno, este como antes. Eh... Surf. Surfle aquí me pasa. Otra vez poniéndome mierda, tú. Vale. ¡Megacuerno! ¡Qué quito, tío, por megacuerno! Porque este para los psíquicos me vendría de perlas, ¿eh? Y golpe, es que golpe... Y excavar, no puedo quitarlo. ¿Excavar o golpe? No sé, ¿eh? No sé, no sé qué quitar. Estoy indeciso. Ah, toma, porque lo voy a quitar golpe, Yao. ¡Wi-Zing! ¿En serio que tienes a Wi-Zing? Pues, chaval, Bulbo, como no lo duermas, vamos a estar realmente jodidos, ¿eh? Pantalla 1. ¡Wow! Ahora a rezar que no se despierte. ¡Oh, que no lo curen! Estamos jodidos, chavales. Residuos. ¡Uf! ¡Duérmelo! No, estoy muerto. Estoy muerto. Voy a sacrificar a Nido-Kin. Que le vaya quitando vida, lo que sea. Y... podría retroceder, ¿eh? Nada. Y ahora... Este. A tomar por culo. Me he acojonado, ¿eh? Me creía que me mataba. Un sacrificio Nido-Kin, pero... Nido-Kin. Pero... Gracias a ti hemos conseguido vencer. Ya está. Vale, no había comentado... Bueno, había comentado eso en el vídeo que no se grabó. ¿Qué pasa con los Pokémon que me matan? Como Nido-Kin. Pues... Que se van al PC y están muertos. Ya está. A no ser que tuviera un caramelo raro. Porque eso no es un revivir, como tal. Pero al dárselo, sube un nivel, entonces... Le da vida y lo revive, como así decirlo. Eso podría hacerlo. Pero no, tampoco tengo caramelo raro. Y tampoco lo voy a malgastar en él. Así que... Sintiéndolo mucho... Mover Pokémon... Pero no tengo que dejarlo. Y vamos a sacar el Yuxi. Este también tiene algo de nivel. Y este ya no lo podemos gastar. ¡Eh! La caja de los muertos. Pues bueno, chavales. Seguimos. Aquí, como veis, tenemos cuatro medallas. Y esto ya va cogiendo forma. Y va habiendo ya cosas peligrosas. Y nada, siento mucho lo del vídeo ese que no se grabó. Pero ahí no puedo hacer yo nada. Ya nos vemos luego. Dale, au. Chao. ¡Gracias!